Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos en la cancha del Club Universidad y a mi lado está Alexi Áñez, jugadora del club. Alexi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista de Fútbol Connect, que está siguiendo al fútbol femenino y las demás disciplinas que están en este nuevo año. Alexi, arrancamos el 2021 con unas expectativas de ustedes que están preparando para un torneo nacional como es la Copa Simón Bolívar. Sí, como ves, empezamos este nuevo año, bueno, el año pasado tuvimos un campeonato que nos ayudó bastante y seguimos entrenando, así que este nuevo año es a seguir dándole, como ves, está cerca del campeonato de la Simón Bolívar y hay que seguir. Claro que sí, Alexi, como bien lo decía usted, se prepararon de la mejor manera porque bueno, recientemente, el año pasado, fin de año, no hace mucho ganaron el torneo de la Copa Santa Cruz Femenina, algo que le ayudó bastante para prepararse para la Copa Simón Bolívar, ¿no es cierto? Sí, así es, también agradecemos a los organizadores que empezaron en nosotros en el fútbol femenino para que así no sigamos paradas y sigamos encerradas. Claro que sí, Alexi, bueno, aprovechando las cámaras, un saludo para todos los seguidores de Fútbol Connect, como los amigos y familiares también. Primeramente agradecer a Fútbol Connect, a don Roberto, a ustedes porque están día a día siguiendo el fútbol femenino, agradecer a las personas que siguen esta página, también a los familiares que nos apoyan día a día y a las chicas sobre todo que estamos entrenando duro para la Simón Bolívar.